¿Qué es el sistema de emergencia? En forma simultánea se trata de dar prioridad a la que se siente o se recurre, digamos que necesita la intervención urgente, por lo tanto se hace una valoración de esa situación y se manda el recurso. De igual manera si alguna persona se sintió afectada por algún llamado, en el mismo sistema nosotros recibimos las quejas, reclamos y sugerencias, lo cual también hacemos un trámite administrativo para ir solucionando esos inconvenientes y las quejas que se vienen realizando. ¿Sabemos que han puesto cámaras de seguridad nuevas? ¿Están funcionando? Porque hemos visto algunos hechos de robos donde nos confirma la gente, que han sido víctimas, que hay cámaras de seguridad, pero al avisar pasaron semanas y no se le confirma. ¿Están funcionando las cámaras de seguridad? Las cámaras de seguridad tenemos instaladas actualmente 106 cámaras, de esas 106, 4 están en la localidad de Moscone. Están funcionando las 24 horas, nosotros tenemos 3 puestos habilitados, 3, 4 puestos habilitados, que cada uno de los efectivos que monitorea la cámara tiene que ver aproximadamente un promedio de 24 cámaras a su disposición. Y bueno, si bien es cierto, no se lo puede monitorear la cámara simultáneamente, pero sí, como ocurre un incidente, hacemos una verificación de las filmaciones y a su vez, bueno, eso nos da o nos lleva a hacer un informe del detalle de cómo se han sucedido los hechos, la característica de la gente que ha cometido es ilícito y la modalidad. Nosotros ese informe lo mandamos a la dependencia que por jurisdicción corresponda para que ellos prosigan, digamos, con la tarea investigativa, o bien también a través de la motorizada, nosotros también a ellos le hacemos ver la situación y cómo vienen sucediendo los hechos para que ellos en la calle, con la característica portada, la modalidad, porque sabemos cuál es la modalidad de la sustracción de los motovehículos en la vía pública, que es así un análisis que se realiza internamente en lo que sería la visión de cámara, lo ponemos a conocimiento de ellos para que estén al tanto. ¡Gracias!